Nos acompaña la doctora Maritza Fuentes para hablarnos de salud, por supuesto, y hoy vamos a hablar de los alimentos GMO, porque aquí estábamos hablando de comerciales y he aprendido cantidad. ¿Cuáles son estos alimentos? ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué tantos países los están prohibiendo? Y la otra pregunta del millón, en los Estados Unidos, aquí, mi querida doctora, los estamos consumiendo. Bienvenida al Megane. Gracias, Natalia. Qué rico estar aquí compartiendo contigo, como me encanta que dices, con nuestra mega familia. Aquí estamos precisamente para ayudarles a consumir alimentos que sean saludables y tratar de prevenir enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Cuando usted ve los alimentos que compra, primero que todo, debo decirle que, por favor, no compre ningún alimento sin leer la etiqueta. Yo sé que muchas veces estamos deprisa, pero de eso depende la calidad de los alimentos que estamos consumiendo y la prevención de enfermedades. GMO significa que ese alimento está genéticamente modificado, lo cual está demostrado ya científicamente que pudiera ser la causa de algunas enfermedades, entre ellas el cáncer. En países, por ejemplo, como España, Alemania e Italia, estos alimentos que están genéticamente modificados está prohibida cada vez más su venta. Sin embargo, en Estados Unidos los podemos encontrar en todos los mercados. Y usted se estará preguntando qué debemos hacer y cuál es la solución. Aprender a leer etiquetas y tratar de comprar, dentro de sus posibilidades, los alimentos que dicen no GMO o no GMO. Ya usted sabe que cuando estén esas siglas en las etiquetas, quiere decir que ese alimento no es el natural y originalmente creado por la naturaleza, sino que está genéticamente modificado por el hombre y no es el alimento original que deberíamos consumir. Así que trate de comprar el que dice no GMO. Importantísimo. ¿Por qué el hecho de que esté genéticamente modificado puede causarle daño al cuerpo humano? Qué buena pregunta, Natalia. Porque nuestras células de nuestros órganos y sistemas, todas las células y trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo no identifican a ese alimento correctamente. Y cuando se consume muy frecuentemente, en el transcurso de los años, por las células no saber identificarlo, pues entonces se enferman y pudieran acarrear enfermedades, muchas, y entre ellas el cáncer. Entonces, nuestro cuerpo no está adaptado a recibir esa modificación genética de esos alimentos y con el transcurso de los años pudiera ser una de las tantas que hay causas de enfermedades como el cáncer. Ha sido prohibido en muchos países del mundo, pero aquí en los Estados Unidos todavía los estamos consumiendo. Así que ya lo sabe, tiene que mirar la etiqueta y que diga no GMO. Si no dice nada, quiere decir que sí lo tiene. Si no dice nada, quiere decir que sí lo tiene. Si no lo tiene, está advertido en la etiqueta. Donde dice alimento orgánico o alimento autorizado y verificado, USDA, que dice muchas veces, también dice no GMO. Trate, por favor, de consumir esos alimentos usted y toda la familia. Muchísimas gracias, mi querida doctora Maritza. Como siempre, te vamos a ver en tu programa Buena Vida de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y mañana tenemos más información y entrevistamos a una experta, a una nutricionista acerca de este tema. Así que lo único que tiene que hacer es sintonizar todos los días Buena Vida por acá, por Mega TV, a las 3 de la tarde. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, mi querida doctora.